La sobrevivencia y continuidad de muchas comunidades indígenas y campesinas dependen del maíz. Su vida gira alrededor del maíz. El maíz es sagrado y hay que ofrendarle respeto y amor para que en cada momento de su ciclo de cultivo, las deidades lo protejan y pueda florecer y dar sus frutos. La sobrevivencia y la sobrevivencia y la sobrevivencia y la sobrevivencia. La sobrevivencia y la sobrevivencia y la sobrevivencia y inteligencia y la sobrevivencia en la imagen del maíz. Señor Padre Eterno Señor Padre Eterno Señor Padre Eterno y 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 Lo humano y lo divino se unen en los rituales relacionados con el cultivo del maíz. Son tan diversos como las culturas existentes. Son tan diversos como las culturas existentes. Son tan diversos como las culturas existentes. Son tan diversas como las culturas existentes. Jesús María. Los rituales asociados al maíz que se practican actualmente se han visto enriquecidos por elementos y tradiciones de diversas culturas y creencias que los pueblos transforman al incorporarlas a las suyas. Los rituales asociados al maíz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.